Durante el parto es frecuente que la zona perineal sufra daños. La salud de la mujer en su ciclo vital es el principal objetivo de las matronas. Por eso han centrado el primer seminario organizado por el Hospital General de Valencia en la reparación del periné y la rehabilitación del suelo pélvico. Una postura para ofrecer la contramutación. Hemos ganado algunas becas y premios dentro de la fundación del hospital y este es el resultado de un premio que nos concedieron en el 2013 sobre una investigación realizada sobre las episiotomías y los desgarros perineales. Después de una sesión teórica, las más de 100 matronas de toda la comunidad valenciana han puesto en práctica los conocimientos con tres talleres simultáneos. Hemos elegido los temas tanto de suturas del periné como la de suturas de desgarros anales y rehabilitación del suelo pélvico para intentar abarcar tanto la atención primaria como la atención especializada. Entonces tenemos una gran labor para prevenir los traumatismos del periné de la señora durante el embarazo y su parto, pero luego tenemos que continuar acompañándola en la rehabilitación del suelo pélvico. Entonces pensábamos muy importante abarcar los dos aspectos. Una de las complicaciones más frecuentes en el parto es el desgarro perineal. La sutura continua se asocia con un menor dolor e incomodidad a corto plazo. Hacemos el nudo paralelo. El cuatro se gira, se mete el dedito y se anuda. Y después el arco. El arco es coger, coger así y ahí queda el nudo paralelo. Los desgarros perineales pueden clasificarse en varios grados. Uno de ellos conlleva la lesión del esfínter anal. Podemos pulgar tocando el cuerpo perineal del esfínter y luego levantar el dedo para poner más de manifiesto este desgarrón. Otro de los talleres ha abordado su reparación. Lo que haremos será, en el esfínter esterno, el solapamiento. El solapamiento lo que tenemos que hacer es eso. Como ves, hay de que va. Unos puntos en los que tenemos que aproximar de esta parte, se lo voy a dar, son los grésimos. Y esto sí que viene bien lo de este. Los ingleses utilizaban la técnica de far-niar-niar-far. Lejos cerca, cerca lejos. Un seminario con el que se ha dado continuidad al trabajo de la matrona tanto en primaria como en especializada. La importancia que tiene la matrona en todo el proceso, tanto de prevención como de detección, en el caso de que se produzca un desgarro y de reparación. Y somos un colectivo que respondemos bastante bien al tema de formación, sobre todo las formaciones que son más meramente prácticas. Y sí que es que hoy en día está evolucionando todo. Yo creo que enfermería tiene que estar ahí, tenemos que estar a la última. Esta es una forma de encontrarnos distintos profesionales de distintos ámbitos y ponernos muchas cosas en común. Conocimientos conjuntos para mejorar la atención que se presta a las mujeres. Gracias.